¿Qué es el patriarcado? Bueno, en chileno es ser cosa, cosa mueble, o sea, como una silla, pero una cosa mueble específica, era como una cosa mueble semodiente, que se podía mover de un lugar a otro y que no teníamos ningún tipo de derecho salvo hereditarios y que de nuestro patrimonio se hacían cargo los hombres. Roma hace muchos cientos de años atrás. Esto fue evolucionando y la verdad es que la situación entre las mujeres en el mundo no cambió demasiado, al menos no en lo que de derecho se refiere. Es más, en algunas culturas, como por ejemplo en países como Arabia Saudita, las mujeres aún no tenemos alma. Yo no sé cómo una mujer que no tiene alma puede considerar lo que sí lo tiene, en fin. El tema es que esto es una discusión que ya está más o menos zanjada en el feminismo y quiere decir que hay una supremacía, un sistema que cree en una supremacía del macho sobre las hembras y sobre las crías de las hembras, por ponerlo de alguna forma. Ahora, Ana Jonasdory o Jonasdortir, eso, plantea el problema como una cuestión de lucha de poderes socioeconómicas y culturales, o sea, en donde lo que está en juego es que si tú dominas los úteros puedes dominar efectivamente el mundo. Y por lo tanto, como los hombres históricamente han sido proveedores y las mujeres históricamente se han dedicado al cuidado de los hijos y al trabajo de crianza, ellos estarían por sobre nosotras. Ahora, Millet dice que hay que cuestionarse un poco el tema de la heterosexualidad, ya, porque las articulaciones del poder sexista en la modernidad aún existen. Extraño, ¿no? En definitiva, podemos decir que el patriarcado es todo un sistema político, económico, social, cultural, sexual y más bien heterosexual, que nos dice que los hombres, los machos, están por sobre las hembras que somos las mujeres y también por sobre las crías de estas. Pero no es cualquier macho, ojo, es un macho específico, es el macho heterosexual, joven, económicamente estable, que puede proveer y que todo aquello que escapa de esa realidad hay que someterlo. Por eso decimos que hoy en día estamos en un sistema que es profundamente patriarcal y desigual. Porque las mujeres sabemos que no necesitamos de los machos para proveer, para criar y para formar sociedades. Las mujeres feministas venimos haciendo un entramado social y un sistema económico, político, jurídico, cultural, en donde sabemos que la igualdad puede ser real y en donde sabemos que la igualdad es fundamental. ¿Ven? Interesante. ¿Cómo podemos ver muestras del patriarcado? Bueno, nos podemos referir a Chile, por ejemplo, a propósito del movimiento de las tesis, en donde dice el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y eso es del todo cierto. Las mujeres en Chile, por ejemplo, ganamos un 30% menos que los hombres. Además, nos dedicamos en el 90% de los casos a la crianza de los hijos. Si usted se separa y tiene hijos, muy probablemente, si es mujer, se va a quedar con la custodia de ellos. Aparte de eso, tenemos menos acceso a la salud reproductiva, tenemos que usar más anticonceptivos, inclusive arriesgando nuestra salud. En los centros de salud se nos escucha menos, por eso existe, por ejemplo, la violencia obstétrica. Y además de esto, somos las mayores víctimas de violencia machista y de violencia sexual. En todo ámbito somos la mayor cantidad de víctimas. En el caso de la violencia sexual, por ejemplo, en niños, niñas y adolescentes, el 80% de las víctimas son mujeres y niñas, mujeres, adolescentes y niñas, y el 20% son niños. Pero lo preocupante es que el 90% de los victimarios son hombres y en su mayoría, el 99%, son hombres heterosexuales. Así que sí, el patriarcado es un juez que efectivamente nos juzga por nacer. Pero esto no solamente afecta a las mujeres, también afecta a los hombres. ¿A qué tipo de hombres? Bueno, hombres trans, hombres con discapacidades, hombres que ya no son tan jóvenes como, por ejemplo, para acceder a un trabajo, hombres que son padres solteros, hombres que no ganan lo suficiente, hombres con menos escolarización. Todo aquello que escape del ideal de hombre para el patriarcado debe ser sometido. Por eso decimos que el sistema es patriarcal. ¿Por qué? Por una parte somete a las mujeres y las ve como inferiores, pero por otro lado también somete a los hombres. No a todos los hombres, evidentemente, sino que a los hombres que escapan de las reglas de lo ideal del patriarcado. Todo aquello que escapa del hombre blanco, heterosexual, económicamente activo, que puede proveer, es sujeto de sometimiento patriarcal. Complejo, ¿no? ¿Pueden comentar más? Miren, no soy tan experta de pronto en muchos temas, así que lo estoy estudiando, pero creo que es la explicación más sencilla que les puedo dar y con mejores ejemplos sobre lo que es el patriarcado. Si tienen dudas, me escriben, me mandan un video o me hacen una historia, lo que sea, y yo feliz les respondo. Muchas gracias, mi amiga, me tienen de tu opción, por mi cuadera, que es brillante, así como brilla, hermana, y nos vemos en una próxima entrega. Vamos a hacer con una revista feminista el tema de cómo va a ser denuncias por violencia sexual, y ahí también hay una demostración del patriarcado, porque en el delito de violación, en el caso de las niñas mayores de 14 años está el estupro, pero en el caso de los hombres solamente es violación. Interesante. Se rompe el principio y igualdante la ley. Por eso decimos que el patriarcado es un juez que nos juzga sólo por el hecho de nacer. Besitos. Gracias. Gracias. Gracias.